La primera vez que estoy usando la cámara digital pequeña desde... O sea, el último clip que tengo aquí es de antes de la mudanza. El vídeo de hoy va a ser muy guay. Va a ser muy guay porque ya lo he empezado a grabar. Ahora son las 4 y 5 de la tarde. He quedado para tomar un café en 20 minutos. Y es que después del café... Bueno, quizá después del café quede para tomar otro café. Pero después de los dos cafés vamos a ir al preestreno de una película. De estas quedan miedo de verdad. Si no me equivoco, el productor, el director o alguien es el que ha hecho la visita. La visita es una de las pelis que me ha dado más... O sea, estar viéndola en el cine y decir... Madre mía, es que yo de verdad que no aguanto. Soy de los que sufren muchísimo viendo películas de miedo, pero me encantan. Como ya sabréis, no es ningún secreto. Soy embajador de marca de general óptica. Esto significa que a mis gafas son de general óptica. Y de vez en cuando me dan unas nuevas para que me las pruebe y os las enseño a vosotros. Yo tengo gafas desde los 15 años. Las que os he enseñado ahora son las de Loeb. Luego tengo estas gafas que son de Zadigel Voltec. Son las primeras gafas que cogí cuando empecé a colaborar con la óptica. En diciembre-enero me toca coger el tercer par de gafas de Ber. Yo soy súper indeciso. Y les pedí que por favor, a ver si me podían mandar antes, varias gafas que de verdad ellos creyesen que podían encajar conmigo para que yo me fuese haciendo a la idea. La cosa es que me han mandado una caja con siete gafas. Si yo ya de por si soy indeciso, imaginaos ahora con esto. Imaginaos el otro día cuando de repente me toca el timbre del mensajero. Yo no sabía que me iban a mandar esto. Y me mandan estas siete gafas. Estas gafas de arriba son más, las más sport. Estas son quizá un poquito más arregladas. Y luego estas tres, que me parecen increíbles, son los del look de noche. Estas son de Dior. Estas son de Dior. Y estas son de Saint Laurent Pagui. Evidentemente no tienen cristal porque todavía no he decidido cuál me quiero quedar. Porque para decidir cuál me quiero quedar necesito vuestra ayuda, de verdad. Estaba probándome las gafas en diferentes momentos y situaciones de la vida. La primera es esta. Son las gafas de sport cuando nos fuimos hasta Cuenca, un equipo de 15 o 16 personas, porque teníamos un rodaje. Hoy estamos en un rodaje en medio de Cuenca. Hemos encontrado una gasolinera abandonada. Está abandonada, pero hemos pedido permiso al dueño para grabar aquí. Vamos a grabar un proyecto para la agencia. Están de actores Andrea, Kaos y Beli. Y hoy me traeré aquí al rodaje dos gafas que quiero probar. Dos gafas super sport. Dos gafas muy fácil de llevar en cualquier momento. Y ahora están preparando ahí para empezar a grabar a la tarde. Y yo creo que está quedando súper, súper guay. Mira, tengo aquí las gafas que os quería enseñar. Hay dos gafas, ¿vale? Las gafas están sin lentes, ¿eh? Las primeras son estas. Son de Fila. Creo que estas gafas son unas gafas súper fáciles. Bueno, evidentemente, Fila es una marca que hace un montón de cosas de deporte. Me parece unas gafas súper, súper fáciles de llevar. La parte delantera pasta. La parte de las esquinas como un metal, mate. Y las gafas, que son un poco distintas, son estas. Son de la marca Polis. Las de Polis son, tarán, azules. Nunca he tenido gafas azules, creo. Las primeras, primeras, primeras gafas que tuve cuando tenía 15 años eran unas gafas verdes que solo tenían la parte de arriba y el resto era cristal. Luego me cansé de las verdes y fui a por unas negras. Bueno, me cansé o perdí las gafas, eso ya no me acuerdo. A ver, yo soy una persona que casi siempre va vestido de negro, gris o blanco. Y no sé por qué me da que el azul no es lo que me favorece al 100%. ¿Azul o negro? Guardo las gafas, me quedo con las de fila y vamos a poner a cargar las baterías. Mientras tanto os voy a enseñar, aquí es donde estamos grabando. Somos un equipo bastante grande de 14-15 personas y estamos grabando en una estación de servicio abandonada. Pues es verdad que me gustan. Hoy ha sido la primera vez que he conducido en el centro de Madrid. A mí me ha tocado llevar uno de los coches de producción. Os quiero enseñar una cosa de cómo estamos cargando las cosas. Aquí está enchufado este cable que va a este generador. Y de aquí a este generador se pueden enchufar enchufes de verdad. Y aquí es donde estamos cargando la batería de las cámaras. Yo no tenía ni idea de que esto existía. Mañana por la mañana tengo un rodaje en el centro de Madrid. A ese rodaje no voy como ayudante de producción. Voy yo de presentador de vídeos. No es para subir a mi canal, ¿eh? Y para mañana, como es trabajo, tengo que ir un poco más elegante, pero tampoco es como si fuese una gala. Para mañana tengo otras dos o tres gafas. Y me aconsejáis, por favor. Con el segundo par de gafas me he sentido súper cómodo porque son súper, súper versátiles. A mí eso me gusta mucho porque son unas gafas que siguen teniendo el toque de informal, pero que sirven perfectamente cuando tienes que trabajar y cuando tienes que dar imagen buena. Me las llevé a un rodaje. Estoy haciendo una serie de vídeos para una marca. Por ahora hemos subido solo el primer vídeo, ¿eh? Todavía falta alguno. Me llevé estas gafas al centro de Madrid hace dos días porque teníamos un rodaje con la abuela de Mai, con Piti. Creo que fue bastante bien. Buenos días. 8.48 de la mañana. Tengo que salir de casa en cinco minutos. Y en el vídeo que queremos grabar hoy queremos convertir a la misma abuela en influencer. Hemos quedado a las nueve y media en Callao para terminar el guión y empezaremos a grabar. Y os quiero presentar las dos gafas de hoy. Son estas dos gafas. Son muy bonitas y yo creo que antes en algún momento tenía unas gafas parecidas a estas. Vale, estas me gustan. Luego tenemos unas Carolina Herrera. Dice que es ideal para los jóvenes que buscan estilo vintage. Lo que me gusta mucho es que de repente por delante parece una cosa, pero luego lo giras y tienes el toque abadana, tienes el toque rojo. Además Carolina Herrera es una marca que me gusta mucho porque mi colonia también es Carolina Herrera. Quiero presentaros mis zapatillas de casa. Es Darth Vader. Metes aquí el pie y es como si tu pie estuviese en la boca de Darth Vader. Qué maravilla los móviles, ¿eh? Antes no existía de esto. Nada, nada. Yo la primera vez que veía a la gente hablar por la calle y dije yo, Dios mío, ¿pero cómo la hacen? Sí, verdad. Sí. Y leo todas las noticias, todos los periódicos porque me encanta saber las distintas opiniones de todo el mundo. Y luego saco yo las mías propias. ¿Ves? Eso es lo más inteligente. Vamos a Arrange que hemos quedado en esta esquina con Pity. Pity es mi amiga desde hace tres años. Creo que la conocí por internet y de verdad es la más grande, vamos. Sí, pues ahora la conozco. Ahí está. Pity, hola. Espera, espera, que voy a bajar. Es más para arriba. María Pilar, tú no te preocupes, es que sí estoy un poco loca. Estamos en calla, ya es casi la hora de comer. Bueno, en realidad no, todavía son las doce, pero yo ya me muero de hambre. Hemos estado grabando y tengo que decir que a todos les ha encantado mis gafas. ¿Qué es las gafas? Au, no hagas eso. Básicamente esta es una pequeña parte de nuestro trabajo. La tercera parte de las gafas son las gafas más de moda, más en tendencia, más chic. Son gafas ya de unas marcas muy conocidas y las gafas son increíbles. Y como hoy por la noche tenía un preestreno de una película en las oficinas de la misma distribuidora, este tipo de eventos suele ser un poco más arreglado. La gente no va en chándal. Para mí arreglado es ir de negro y con una de estas gafas. Las primeras gafas son de Dior. Me han flipado. Son unisex y aquí dice, es para gente atrevida ya que se puede adaptar a cualquier tipo de cara. El segundo par de gafas, también creo que son de Dior. Son, también me parecen súper especiales. Dior color habana verde, también súper trendy, también es unisex. Y las últimas, que me han parecido increíbles, Saint-Logain Paris. Lo que de verdad llama la atención es la montura, que es espectacular. No sé cuál quiero probar hoy. Y Saint-Logain, Dios Dior. ¿Cuál escogeríais vosotros? Va, me voy con las amarillas. Mi look de hoy es camiseta negra, pantalones negros que los corte yo a mano, zapatillas blancas, una nueva cazadora negra de gas. Nos vamos a tomar café. Aquí antes había un café, pero me lo he bebido ya. Y aquí está John. Hola a todos. Hemos quedado para tomar un café en la harina que está enfrente del retiro. ¿No habías estado aquí alguna vez? No, nunca. Bueno, a mí me gusta mucho, sobre todo en verano, porque en verano en Madrid hace como cuarenta y pico grados y se sufre muchísimo, por lo menos. Y del retiro parece que viene una brisa así súper fresca y se está muy a gusto. John está aquí de Sicue, en Madrid. Él es de Irura, de un pueblillo del País Vasco, de mil habitantes. Mil quinientos, no llegamos. De mil quinientos habitantes. Hola. Y estábamos hablando de que en enero se le termina el programa de Sicue y tiene que volver a su casa con sus padres. Yo estuve viviendo cinco años fuera de casa, cuatro en Bilbo y luego el máster lo hice en Barcelona, pero cuando terminé el máster y volví a casa, habían cambiado el chip, yo también cambié el chip y era una relación mucho más madura o más... No sé explicar. Con más libertad. ¿Sí? Adivinad de dónde son mis gafas. De aquí. Estamos andando por Preciados porque hemos quedado con Joshua y con Marcos en una cafetería. En vez de leer que estaban en la cafetería de Sol, he leído que estamos en no sé qué cafetería de Gran Vía. Y hemos ido, because of me, a Gran Vía. Hemos entrado y le he dicho, va, vamos a entrar, que seguro que están dentro. Bueno, hemos entrado, no estaban ahí. Yo, qué raro, voy a entrar otra vez al WhatsApp a ver dónde están. Y he leído, Julen, estamos en la cafetería de Sol. Tengo una paciencia conmigo mismo. ¿Cómo vamos a ir? ¿Sabemos la dirección? Yo soy más de autobús. Busca dónde hay que cogerlo. Es Torre Europa. Torre Europa, pasión de castellano 96. ¿Os gustan las pelis de miedo? Sí. Pero a mí me gustan más. Sí, es de miedo, miedo. Es terror y... ¿Qué es slasher, por favor? Es slasher, pero con comillas. ¿Qué es slasher? ¿Qué es slasher? ¿Qué va? Sí, estamos aquí sentados y en breves vamos a empezar a ver la película. Alguien no sé por qué ha dicho que a ver si es de humor. Es de humor. ¿No es de humor? Sí, sí. Siempre es que el mood. No, yo creo que no. Yo creo que sí. Es de los productores de la visita. O sea, tiene que ser de miedo sí o sí. Si es de miedo, a lo mejor me levanto y me voy. ¿Qué dices? ¿No te gustan las de miedo? Es que me voy a descojonar. No, por favor, va a asustar más. Ni grito que la propia película. No, yo me asustó fácilmente. Y eso es de verdad. Pues vamos a ver la película y os hablo cuando llegué a casa de la noche, ¿vale? La película estuvo muy guay. Incluso me regalaron un jersey de merchandising. Eché algo que otro grito y me llevé a algún que otro susto. Pero bueno, a eso íbamos. Ahora toca lo más difícil y es que debería tomar una decisión y decidir cuál de las siete gafas que me he probado son mis favoritas. La verdad que son todas muy bonitas. Por ahora yo no me siento capaz de elegir, pero si me queréis ayudar y escribir en los comentarios cuál elegiréis vosotras o qué gafas queréis vosotros que me quedan mejor, yo estaré más que encantado de leeros. Me ha gustado muchísimo grabar este vídeo porque además de seguir con la colaboración que tengo con General Optica, os he enseñado un poco más de cómo es mi trabajo. Porque cuando estuvimos en Cuenca yo ahí estaba de ayudante de producción y estaba detrás de las cámaras ayudando en todo lo que fuese necesario. Y esa es una de las partes de mi trabajo que nunca se ha visto en cámara. También me encantó enseñaros la parte del rodaje de Madrid porque de verdad, María Pilar, la abuela de Mai, es encantadora. Después del rodaje fuimos a tomar algo al Mari Castaña, que es un bar que me gusta mucho enfrente del Teatro Lara y nos estuvo contando unas historias. Pete y yo estábamos boquiabiertos todo el rato. Es una persona súper adelantada de su época, con las ideas muy muy claras y que se ha sabido sacar las castañas del fuego la verdad es que muy muy bien. Evidentemente me ha encantado llevaros conmigo al preestreno de la película. La gente que vivimos en Madrid tenemos esta suerte que ya que las mayorías de las agencias de publicidad y la mayoría de las empresas están en Madrid cuando presentan productos nuevos o sacan libros o películas o lo que sea, nos invitan a los preestrenos, a los eventos y es un momento muy bonito para conocer a la gente que está trabajando en esa empresa, para conocer a otros creadores de contenido, para disfrutar de películas antes de que las haya visto nadie. Son experiencias muy bonitas. Y también no quiero terminar este vídeo sin recordaros que con el plan Renove de General Optica tenéis un 30% descuento para vuestras gafas. Money is always money y hay que aprovechar este tipo de descuento. Y creo que este noviembre-diciembre habrá muchos vídeos, ahí lo vamos a dejar, habrá muchos vídeos. Y nada más que de verdad muchísimas gracias de corazón por estar conmigo todos estos minutos y nos vemos a la próxima muy muy pronto. Agor.